Y hablar de Abizanda también es hablar de títeres. ¿Quieres verlo? Hola de nuevo, Miguel Ángel. ¡Hola Susana! ¡Hola Jesús! ¡Mirad, mirad! ¡Bienvenidos a la casa de los títeres! ¡Ay, qué susto! Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, esta era solo una pequeña representación de las que se pueden ver aquí en Abizanda, en la casa de los títeres, porque hay muchísimos personajes. Muy buenos días, Pilar. Hola, ¿qué tal? Y gracias por enseñarnos este precioso museo. Hay que decir que estamos, claro, en el Museo de los Títeres de los Titiriteros de Binefar, ¿no? En la casa de los títeres de Abizanda. Bienvenidos todos. Muy bien. Oye, este personaje que tenías aquí, que nos ha dado hace unos minutos la bienvenida, se llama Puchinela. Sí, este es italiano, de Nápoles, y es Puchinela. ¡Hola, hola! ¿Y qué tipo de títeres es? Es un títere de guante, y es como todos estos que hay aquí, en el friso, ¿eh? Como todos estos que vemos aquí, en el friso, porque son de distintos países, hay de India, de China, de todo. Exactamente, son estos españoles, ingleses, alemanes... Oye, a mí me llama mucho la atención, deja ya Puchinela que descanse, este búho que tenemos aquí, que lo habéis hecho vosotros, y que, bueno, está muy vinculado a Aragón, me decías, ¿no? Sí, bueno, es un títere que es un animal, es un búho, entonces nos gusta mucho lo que está relacionado con la naturaleza. A ver cómo suena. Sí, pues mira, tenemos un reclamo. Impresionante, impresionante. Vamos a seguir viendo, dejamos al búho aquí en plena naturaleza, y yo me preguntaba, ¿cuántos títeres tenéis aquí de distintos tipos? Bueno, pues aquí hay muchos títeres, hay como 300 títeres, pero todavía tenemos más en el fondo del museo. Bueno, hay que decir que ahora estamos en el museo, pero que aquí tenéis también un teatro, al que vienen sobre todo muchos niños, en según qué temporadas. Sí, ahora pronto, en Semana Santa, vamos a abrir la Casa de los Títeres, en Semana Santa y en San Jorge. Bueno, coméntame más títeres, este por ejemplo, ¿cuál es? Títeres, por ejemplo, los pueden manejar, cuando viene aquí la gente, hay títeres que no se manejan, y otros, como este, que sí, este es un títere de cucurucho. Hola, yo soy Eloy, soy Eloy, ahora estoy, ahora no estoy, estoy, no estoy. Pues aquí dejamos a Eloy, y por último, vamos a ver estos últimos, que a mí me han encantado, que estos son las auténticas marionetas, porque se mueven con hilos. Sí, son de la India, eh, mira. Bueno, pues con esta bonita imagen de estos dos personajes indios, nos despedimos desde aquí, desde la Casa de los Títeres, os dedicamos el baile. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Qué bonito! Vamos a dar la bienvenida a José Buesa, alcalde de Avizandra, bienvenido, alcalde. Hola, ¿qué tal? Muy bonito el museo del títere que tienen, ¿eh? Sí, es precioso. Y además atrae a mucho turismo, sobre todo familiar, y eso es muy bueno, alcalde. Sí, 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 es familiar.